Los perros salvajes son cazadores letales, pero son pequeños, por lo que a menos que estén en grandes manadas, pueden ser vulnerables a los ataques de depredadores más poderosos. Si quieres ver a perros salvajes en acción, sigue mirando porque estamos empezando. En momentos despiadados en los que los perros salvajes fueron atacados por predadores. 44. Verity es una leona de 15 años en una zona de estudio en Botswana, y en este video se puede ver al felino defenderse de una manada de perros salvajes, por lo que puede llegar a la charca para beber. Las hembras de león tienen una esperanza de vida de 15 a 16 años en libertad. Verity ha hecho muy bien para un león de su edad en el duro entorno de Kalahari. Pero a medida que envejece, se puede ver que defenderse de una manada de perros salvajes es más difícil. 43. Los perros salvajes no son rivales para los leones, por lo que no es de extrañar que este león macho corre a través de la carretera para atacar a un perro salvaje. Que todos los perros se dispersen y corran por sus vidas, excepto el desafortunado que es atrapado y asesinado por el feroz león macho. 42. Una gran manada de perros salvajes africanos ha estado aterrorizando a los depredadores más grandes, hasta que una leona acechó a la manada, apuntando a un cachorro joven que sabía que aumentaría el número de cachorros, ya que el felino tomó su venganza. 41. Los leones y los perros salvajes africanos están en la cima de la cadena alimentaria. Hay aproximadamente 200 perros salvajes en el Parque Nacional Kroger y sus alrededores. Es fundamental mantenerlos a salvo y al mismo tiempo alertar a los demás de su presencia. Aunque estos casos son inevitables por la naturaleza de la evolución, los visitantes no pueden interferir a menos que el animal sufra daños humanos. debido a las severas normas. Como resultado, todo el mundo se sorprende cuando este león agarra a un cachorro, y es comprensible. ¿Por qué no se limitó a perseguir a uno de los adultos? Es un mundo duro, pero es así. 40. Un perro vagabundo se perdió sin querer y parecía asustado en el Parque Nacional de Radambor. Salió corriendo de la nada, y en pocos segundos se quedó mirando amenazadoramente al jeep. La gente de dentro temían que atacara, pero la tigresa rodeó el jeep y se abalanzó sobre los desprevenidos pero aterrorizados perros. En cuestión de segundos, el tigre le rompió el cuello a un perro. 39. En este video se ve a un tigre persiguiendo a un dolly por la carretera. Este dolly sabía exactamente dónde estaba la línea y se quedó justo en su lado de la misma. Estaba advirtiendo a todos los demás dollys de la zona, así como a cualquier otro ser vivo, informándoles de que había un tigre en movimiento. No es fácil dos depredadores juntos interactuando de esta manera, así que fue un avistamiento muy especial. 38. Mira cómo un tigre se defiende de un grupo de dollys que intentan rescatar a un miembro de la manada. Mientras un tigre mata a uno de los dollys, los restantes intentan desesperadamente proteger a su amigo, pero en vano. 37. Un pequeño tejón de la miel se enfrenta a una manada de perros salvajes y gana. Los tejones de la miel son la familia de las comadrejas. Los glotones, tejones y bisones son otros miembros de esta familia. Leones, leopardos y los humanos son sus depredadores naturales, y aunque son pequeños, son una fuerza a tener en cuenta. 36. En este video dos tejones meleros y cuatro perros salvajes se ensarzan en un juego del gato y el ratón. No estoy seguro de cómo los tejones de la miel reaccionarían a una manada de perros salvajes, porque todo el mundo sabe que son locos. Los tejones van en serio, aunque los perros se divierten. Cuando los tejones atacan, los perros huyen. Los perros son conscientes de que los tejones pueden morder fuerte, pero mientras dos molestan a los tejones, dos de ellos se revuelcan en la hierba. Los perros intercambian miradas de desconcierto mientras los tejones se marchan. Resulta confuso que los perros salvajes puedan desmembrar rápidamente un gran antílope, pero les cueste trabajo manejar a un tejón melero que pesa 10 kilos. 35. Tres perros salvajes salen de casa, pero cuando prueban suerte con unos tejones de la miel, acaban cazando la presa equivocada. Los perros no suelen atacar a los tejones. Los perros ni siquiera están tan interesados, pero cuando aparece una leona, ya están convencidos de que no les interesa, y rápidamente se dispersan con uno de los suyos. 33. Estos perros salvajes han matado, pero también cometieron el error de hacer un picnic en la playa. Así que cuando un enorme cocodrilo sale del agua, se estrella contra su picnic. Huyen en todas direcciones, y el cocodrilo disfruta del picnic por su cuenta. 32. Al pasar cerca de una charca, estos perros salvajes agitaron al cocodrilo. Los caninos no están equipados para enfrentarse a un enemigo tan fuertemente acorazado, así que deben perseguirlo en sueños y esperar. Finalmente, el cocodrilo regresa al agua. 31. Las hienas marrones son robustas, y poseen una mordedura mortal. Pero eso no impide a estos perros salvajes defender su presa del carroñero. La hiena se defiende, a pesar de estar en inferioridad numérica. Y con mucha perseverancia, los perros se dan cuenta de que si no puedes vencerlos, puedes unirte a ellos. Y eso es exactamente lo que hacen, ya que todos los animales hambrientos comen en la misma mesa. 30. Cuando las hienas y los perros salvajes se enfrentan, puede pasar cualquier cosa. Aunque, a igualdad de fuerza, los perros salvajes no son rivales para las hienas. En este video, solo dos hienas mantienen a raya a seis perros salvajes. 29. En este video se ve a una hiena cargando con un perro salvaje muerto. Espera, déjame decirlo de otro modo, más bien medio perro salvaje, porque le falta la mitad del cuerpo. 28. Los babuinos no tienen miedo de los perros salvajes, especialmente cuando son muchos. Los perros salvajes son cautelosos cuando los babuinos los amenazan. Y se puede ver lo que quiero decir en este video, como los perros se apartan y vigilan a los babuinos, asegurándose de que no atacan. 27. Temprano por la mañana, los perros salvajes perseguían a una hiena intrusa. Más tarde, trataron de perseguir a un babuino, pero las tornas cambiaron, y el babuino no tardó en perseguir a los perros. 26. Cuando una manada de perros salvajes se topa con una tropa de babuinos en la carretera, se detiene y se mantienen firmes, pero no hacen nada. Un babuino se acerca a la manada y advierte a sus miembros que entren o habrá problemas. Parece que los perros captan el mensaje y renuncian a su plan de atacar. 25. Botsuana fue un destino de ensueño para un grupo de amantes de la naturaleza. El perro salvaje decidió descansar en el abrevadero en lugar de perseguir al impala. A medida que pasaba el tiempo, más y más miembros de la manada se fueron uniendo a él. Cuando un elefante solitario se acercó, todos estaban deambulando y tumbados o bebiendo, simplemente relajándose. Pero los perros no se escabullían de él porque sabían que podía correr en círculos a su alrededor y no hacer daño. Fue un juego para los dos durante los seis minutos siguientes, mientras él intentaba ahuyentarlos y ellos se burlaban de él acercándose más y más. Supongo que incluso los perros enemigos encuentran algo de tiempo para divertirse en el monte. 24. Cuando una manada de perros salvajes se encuentra con un elefante solitario en la carretera, no están seguros de si la enorme bestia quiere ser su amigo o no. Pero cuando deciden cargar, se dan cuenta y huyen en un santiamén. 23. Los perros salvajes son cazadores asombrosos, pero cuando ven a una bestia como esta corriendo hacia ellos, no tienen otra opción que dispersarse. 24. Una manada de perros salvajes mató a un kudú contra la valla en el Booth House. 90 minutos más tarde, había despojado el cadáver y arrastrado los restos lejos de la valla. La manada estaba dividida, con algunos todavía comiendo y otros descansando con el estómago lleno. Un elefante macho solitario se acercó al abrevadero, bebió y cargó contra la manada. No quería que ninguno de los perros se acercaran irremotamente al abrevadero, y los perros entendieron el mensaje, aunque se quedaron cerca. 22. Los aficionados a la vida salvaje se enteraron de que había un perro salvaje en la zona y fueron a investigar. Encontraron al perro corriendo por su vida, ya que estaba siendo perseguido por un guepardo. Luego vieron con asombro cuando un segundo guepardo se unió a la persecución. 21. Cuando un oso perezoso sintió una presencia no muy lejos del abrevadero en el que bebía, se giró y vio a un perro salvaje. El oso perezoso tardó dos segundos en empezar a correr y perseguir al perro salvaje hasta su lugar de origen. 20. A veces, en las manadas de perros salvajes estallan peleas entre los miembros del clan, y este video nos muestra a un perro salvaje siendo atacado por el resto de este. Está claro que este perro salvaje no es querido, ya que los otros miembros de la manada lo matan. 19. Mira cómo un leopardo roba una presa a varios perros salvajes. El leopardo los persigue a las presas e intenta subirla a un árbol. Al final, el leopardo no consigue izarla y deja caer la presa, cuando una hiena oportunista huye con el botín. 18. Después de cavar una zanja, un jabalí consigue mantener a raya a los perros salvajes y desafía a todos sus movimientos. 17. Un clan de hienas desafía a una manada de perros salvajes en una carretera. Podría tratarse de una disputa territorial, o tal vez las hienas quieren matar a los perros salvajes. Las dos especies llegan a un punto muerto o algunos miembros del clan intentan perturbar a la manada. 16. Un par de hienas son desafiadas por unos perros salvajes, porque los perros quieren su presa, o tal vez los carroñeros se la robaron y los perros quieren recuperarla. 15. En este video, un clan de cuatro hienas se enfrentan a una manada de nueve perros salvajes. Los carroñeros utilizan el agua a su favor, porque a los perros salvajes no les gusta el agua. Parece que las hienas están protegiendo a una hiena más joven, escondida entre los arbustos. 14. Cuando una manada de perros salvajes intenta arrebatar a una cría de New, no esperan que mamá sea tan resistente y letal como ella. Ella se defiende de los perros uno a uno, y finalmente salva a su cría de una muerte segura. 13. Una manada de New mantiene a salvo a sus crías, formando un círculo a su alrededor. Cuando una manada de hambrientos perros salvajes intenta arrebatarles una de las crías, se puede ver a algunos New adultos embistiendo a los perros para ahuyentarlos. 12. Los perros salvajes nunca podrían acabar con un rinoceronte, a menos que fuera una cría o un rinoceronte adulto enfermo y moribundo. Así que cuando estos perros salvajes deciden acosar a un rinoceronte adulto y sano, es solo para pasar el tiempo porque están aburridos. El rinoceronte incluso le está un buen susto cuando decide perseguir a algunos de los perros. 11. En este video se ve a unos perros salvajes acosando a dos cocodrilos. Los cocodrilos, pero parece que los perros no les importa y quieren divertirse. 10. Una manada de perros salvajes se está comiendo una presa. Cuando un grupo de rinocerontes blancos decide cargar contra ellos, los perros salvajes se niegan a abandonar la zona porque temen perder su comida. Para disgusto de los rinocerontes que han elegido el lugar, los rinocerontes intentan ahuyentar a los perros, pero los perros se mantienen firmes y el líder de la manada acaba ahuyentando a los rinocerontes. A veces en la sabana, el tamaño no siempre importa. 9. Se puede ver a un gran rinoceronte persiguiendo a una manada de perros salvajes en campo abierto, mientras los perros se alejan, comprendiendo el riesgo que corren si se quedan cerca. A ninguno de los perros le interesa que le metan un cuerno por el culo. 8. Cuando una jauría de perros salvajes ve a una manada de elefantes furiosos corriendo hacia ella, los perros huyen en distintas direcciones. Creo que yo habría hecho lo mismo. 7. Cuando una manada de perros salvajes perseguía a un impala que se había refugiado en el agua, una manada de cebras parecía intentar ayudar al impala mientras este ahuyentaba a los perros salvajes. 6. Cuando una manada de elefantes pesados viene corriendo hacia ellos, una manada de perros salvajes hace una retirada precipitada, sin mirar atrás, mientras los elefantes permanecen en posición. 5. Estos perros salvajes piensan que va a ser fácil cuando ven un tejón de la miel en el monte, y tratan de acosarlo, pero se van a llevar una sorpresa. En realidad parece saber un poco sobre los tejones porque son cautelosos, así que saben que no es como cazar una gacela. No parece que esta cacería esté resultando bien para la manada. 4. Un enorme hipopótamo, y me refiero a enorme, se encuentra en un pozo de agua. Molesto por una manada de perros salvajes, no hay manera de que estos perros puedan derribar a este hipopótamo, así que creo que están extremadamente sedientos, o simplemente molestando al hipopótamo por despecho. 3. Cuando un perro salvaje salta al agua para agarrar un antílope, se encuentra con un hipopótamo desagradable que muestra a toda la manada su poder, levantando al pobre antílope en el aire, aplastándolo delante de todos para que lo vean. 2. ¿Qué manera más loca de empezar un safari? Cuando los entusiastas de la vida salvaje llegaron a Jason's Dam, los perros ya habían perseguido a este joven impala hasta el agua. Estaba nadando desesperadamente de lado por encontrar una salida. La conmoción comenzó a molestar al enorme hipopótamo, que trató de empujar al joven antílope a través del agua. Mientras tanto, un impala adulto, posiblemente la madre del joven, llegó a la orilla del agua. Los perros estaban sobre él en segundos, pero su trofeo fue rápidamente arrebatado por las hienas, que destrozaron el cadáver. Los perros volvieron a centrar su atención en la cacería, y tras enfrentarse a una carga del hipopótamo cada vez más agresivo, un atrevido perro se metió en la presa para intentar recuperar su presa. En este momento, el joven impala estaba exhausto y empezó a hundirse bajo el agua. Era demasiado para el hipopótamo, que asustó al perro y arrojó el cadáver sobre su hombro. Derrotados, los perros solo pudieron ver cómo el impala se hundía hasta morir en el fondo de la presa. 1. Un leopardo intenta defender su presa de unos cuantos dollies, pero parece que un solo dolly es suficiente para asustar al gran felino, que abandona el cadáver y lo deja allí para que los dollies disfruten. Sé que la vida en la naturaleza es dura, incluso para los perros salvajes, pero debo admitir que son valientes y audaces para su pequeño tamaño, aunque las cosas no siempre salgan como ellos quieren. ¿Cuál fue tu favorito? Cuéntanoslo en los comentarios. Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un like y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Visita nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto lo subamos. Gracias por vernos y hasta la próxima.